Los poli locos, atención, aquí viene acompañado de un asistente, su manager, aquí vemos a Alcáñez ¿Su nombre? ¿Su nombre, amigo? Austin Santos ¿Cantar de nuevo, hermano? ¿Yo? Sí ¿Cantar de aquí? ¿Quién te da lo seguro? Yo canto reggaetón ¿Dónde es usted? Puerto Rico Puerto Rico Bueno, bienvenido, Venezuela, hermano Gracias, papá Yo me fui a cantar un pedacito para ver cómo sale esa canción nueva ¿Cómo fue? A ver si me fui a cantar un pedacito, la canción ¿En serio? Mira, mira, tú la escuchas ahí Tú estás loco Puedes darle canciones por ahí, homi, ¿tú no tienes yo en el teléfono para que le enseñes? Sí, hay que comprar el disco Comprate el disco cuando salga y ahí van a ver como 16 temas ¿Sí? Sí Esas cancioncitas, vale Un pedacito del tema, ¿eh? No hay muchas canciones, hay un montón de canciones Lo que pasa es que, no sé, tú me estás poniendo a cantar ¿Qué es lo que tú quieres escucharle? ¿En verdad? ¿En serio? ¿Tú quieres que yo te cante un corte? Claro, ¿en serio? Diablo Pero ve que no puede ser que yo le voy a cantar un corte a ver No, pero qué, de amistad, hermano, nosotros somos hombres, ¿verdad? De amistad, mamá De amistad, pero mira, bájate este cristal de aquí de amistad, porque es para que nuestra amistad empiece bien Entonces yo tengo que estar en una temperatura bien, porque con el calor me pongo como que, no sé, como que incómodo ¿Cómo te esperas? Pero está bien este Vaya, como de mal humor Cuando no, ese calor me descontrola Ya que no me quisiste cantar la canción, yo voy a hacer un favorcito de instalar el cable para el aire No, me disculpe, un momentico, este, es rapidito Atención, vamos a arreglar el aire Allá lo mira, pero va a hacerse cristal por lo menos No sé, ya me va a bajar, porque me dice que te va a pagar Ya vemos atrás, Arcángel sudando más que una tapa de un chifindí Uy Se pone mejor un cojincito ¿Qué? Con el cojincito ahí, como que, como que ¿Quiénes son estas tres? ¿Qué esas son? Hermanito, me traes un cablicito, para yo instalar el cablicito, porque tienes que darle mientras yo ¿Lo prendo? Sí, por favor ¿Qué tal? Nacho, por lo menos aquí aprovecho y salgo, ya aquí Ah Les recuerdo, atención, se va a la fuga ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Ahora que ya comió! Dios le dejó la pluma, el chofer, Jesús, eso está listo. Por favor, ciudadano, por favor, usted es el conductor de vehículo, ciudadano, ¿perdón? El chofer estaba guiando, iba a arreglar el aire o algo así, se fue corriendo. ¿Ustedes están diciendo que había una persona con ustedes? ¿Y dónde está? ¿La persona no está aquí? Se fue, por eso no se le pasó por el lado de ustedes corriendo. Dios, aquí vemos atención, pueden seguir a Rocky, locura ya. ¿Qué locura? Los dos polilocos, su Twitter y también el bendigo Oliver, donde les con los 80. ¿Están armados los señores? Por favor, si están amables, vamos a seguir el procedimiento. Disculpen, por favor. Oye, pero no lo toquen así, papi. No queremos fallar la entrevista, vamos a ver el... Ok, ponte para este lado, no me gusta que me... Ok, allí a este lado, así. Le pregunté, le pregunté, ¿está armado? No está armado, ¿verdad? Ya hico de frente, parece que estuviera de lado. El procedimiento es chequearlos a ver si están armados. ¿Quién viene? En cualquier otro país es igualito, ¿verdad? Sí, por favor, pongan las manos aquí si están amables, ciudadano. Gracias, muy amables. Colabore, por favor, colabore. Colabore, esto es un procedimiento normal. Ajá, vete. ¡Ay, hermano, hermano! Sí. Este arcángel que tiene el cuerpo como condorito. Un arma mucho penetrante, cortante, ¿no? Ustedes son de Puerto Rico y me están diciendo que vienen a hacer aquí, que es lo que vienen a hacer. Vamos para Benevisión, que vamos a hacer una entrevista allá, que teníamos una entrevista allá. Yo he venido ya varias veces a su canal. ¿Cómo se llama tú? Arcángel. 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 Pero usted se llama Arcángel. ¿Su nombre cuál es? Austin Santos. Austin Santos. ¡Oh! Los documentos, pasaportes, cédula. Oye, ya tenéis más nombre que Francisco de Miranda. Es para radiarlo. Es para radiarlo. Si uno no es crey, ya es cortarnos al hotel. ¡Opa! Ay, vale. Vamos al lobby, pedimos una llave. Bueno, bueno, mira. Sube para arriba. No, lo que vamos a hacer es radiar su número de pasaporte a Interpol y aquí a la entrada al país. Sí, es todo, más nada. Está bien, pero eso no me puede tardar mucho porque yo tengo algo que hacer. Sí, bueno, pero tampoco nos puedes presionar porque el que anda indocumentado eres tú y el que está infringiendo las leyes eres tú, no nosotros. Tenemos una entrevista y no podemos quedar mal entre nosotros. Sí, bueno, eso es otra cosa que tienen que arreglarle ustedes con los canales de televisión y con los medios. Es que si llegamos tarde se va a cansar y va a ser después muy tarde. Una persita ahí, papá. La persita ahí. ¿Qué pasó? Te voy a poner comiquita, hormigatómica. ¡Esta vale, hermano! No sé cómo pasaron ustedes las alcabalas así sin que les pidieran documento. ¿Qué pasa si me ha ido documentado? Arcángel. Mira al pala, qué lindo el pala. Sí, porque tú estás bello, ¿oíste? No, yo soy feo. Yo no he dicho que yo soy lindo. Te gusta, te gusta. No te metas con él. ¿Taligroso? Ah, pero y para algo están ustedes aquí. Sí, sí, no, no. Por eso te estamos diciendo, tienes que buscarlo, quédate tranquilo. Pero además hay una persona... Te vamos a radiar. Este tipo lo que es un dog, no lo voy a gastar. Mira. Muchachos, tú lo que tienes una semana que no te bañes. Sí. ¡Dios! Por favor, número de pasaporte, si es tan amable. Necesitamos conseguir un taxi. Vamos a conseguir un taxi. ¿Qué tipo de música cantas tú reggaetón? Si lo huele, un cochino se arquea. ¿Qué música? Más o menos, porque a mi novio le gusta... ¿Qué llama Puriti? ¡Misa! ¿Qué es Misa, Vale? No me está diciendo Misa, chico. No me está diciendo Misa. Es Misa Argento, Vale. Ya para con la tienda de Misa Argento. Por favor, si está mal. Sí, pero venga aquí. Yo tengo a mi esposa, le gusta mucho el reggaetón, y ella más o menos escucha esa canción. ¿Cuál es más o menos la que tú cantas? ¿Qué tema es más o menos? Son unas cuantas. Oye, tiene unas cuantas, Vale. Aplica el procedimiento. Este, para que la pases bien. ¿Cómo vas a decir? Con la mara ciega. Enamorado de ti. ¡Ay, chinazo! Hay muchas, hay muchas, rap, reggaetón, balada, merengue. No, vale. Hazme el favor y pide la identificación de los ciudadanos. Vamos a pedir. Misa. Misa. Hazme el favor. Qué paro, gobernador Misa. Está en un procedimiento, te voy a meter 72. Pero ese es mi sargento. No, 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 nada de mi sargento. Nada de Misa, nada de Misa. Vamos a la comisaría, haces tu llamada telefónica. No, pero vamos para el hotel. Yo no puedo ir contigo para el hotel. Quiero que me arreste el comisario. Eso es lo que ustedes deberán hacer, porque si ustedes, óyeme. Ay, Dios mío. Está nervioso usted. Está nervioso. Está nervioso. Ah, pero si estás ahí, flaco. Por eso me preguntan. Ah, pero si estás ahí, pues. Que es una fuercita, ¿vale? Plata, dinero, ¿qué pasó? Vale, me te estoy tocando. Ponte por aquí, hermano. ¿Qué vale? Mira, vamos a tener que llevarlos a la comisaría, hermano. Ay, pero óyeme, para de tocarme, porque es lo que yo... Pero es que tú no te estás... Yo te estoy diciendo que te pongas de aquel lado y no te estás poniendo, no te estás colaborando, hermano. Ajá. ¡Dios! Mira, vale. Hermano, colóquese de este lado. Ay, mamá. Por favor. Por favor. No es necesario. Señor, por favor, si estás amable. Camine, colabore. Porque eres cantante de reggaetón, tú vas a venir a ponerle la ley a mi país. Ay, mamá. Ajá, ajá. Entonces presta la colaboración y él está caminando como si tú eras en su casa o si tú eras en su país. Eso aquí no es. Yo me hubiera ido ya corriendo, papi, que tú... Ah, ¿por qué estás malo? El flow es así, no, yo no soy malo. ¿Tú eres malo? ¿Tú eres duro? No, lo mío es cantar. Lo tuyo es cantar. 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 ¿Qué te pasa? A ver, papi, esto, échate para allá. Echate para allá. No, 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 pero secha. Tú me tienes cansado, quédate tranquilo. Vamos a ponerle los ganchos, vale. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Un bello, güey. Ponerle los ganchos. Estamos hablando bien. Ya va, ya va. Ya va. Le recuerdo a Arcángel, ese gran reggaetonero. El vehículo está solicitado. Yo te siento violento a ti. Oiga, ese vehículo es nuestro. Ese vehículo es nuestro. Las personas se fueron. Oye, los colabores. El vehículo está solicitado. La pesita es flaco. Ok, pero ustedes están montados. El caballero, le exijo por favor que se quede ahí. No, no. Ok, ¿qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Cómo te vas a llevar para la comisaría? Te voy a levitar. Te voy a levitar. Te voy a levitar. Tu caballero está en el vehículo. Y yo me voy porque tiene que ser arrestado. Lo estoy escuchando, pero acá ya hablo. Vamos a ponerle los ganchos a este tipo, chico. Quédate la jambe. Miren, hermano, vamos a colaborar. ¡Ay, mamá, se fue a la fuga! ¡Arcángel, Dios mío! ¡Ay, este malandro de Puerto Rico, papi! Se fueron a la fuga. ¡Arcángel, tío! ¡Arcángel! ¡Agárrenlo, papá! Le dejó la pluma. ¡Dios! Le dejó el plumero a Arcángel, loco. Y el loco se va a llevar al carro, Dios. ¡Loco, choro! ¡Devuelve ese carro, choro, loco! ¡Dios mío! ¡Dios mío! El loco ahora buscando a Arcángel con el carro. Esto es una locura este caso. ¡Dios! El loco tras Arcángel. ¡Dios! Aquí lo rescatan, rescatan a los policías. ¡Móntate, móntate, móntate! ¿Sabes qué locura, malo amigo asado? ¡Ah, no, si va a haber un loco con el carro, ¿qué va a hacer? Mira, Arcángel, tú no eres cantante, tú eres deportista, ¿oíste? ¡Dale, hermano, bueno, malvado! ¡Bienvenido! ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Para lo malo, eh! ¡Mira, una peluca! ¡Ay, perverso! Y por mí es duro. ¡Uy, mira, este se le ha ido a la fuga a Puerto Rico a toda la policía, mi amor! ¡Oye, yo no le paro para irme corriendo, ¿vale? A todos tus fanaticadas, a los productores, ¡qué locura! Es que los quiero mucho, pero cada vez que vengo a Venezuela me hacen una.